Os muestro en este vídeo la nueva Peugeot eBarner. Este nuevo modelo de 2024 fabricado en España tiene una autonomía de hasta 320 kilómetros en ciclo combinado, la cual como en cualquier otro vehículo eléctrico puede ser superior en ciclo urbano o inferior si se circula en autovía. Os adelanto en este breve vídeo que en las dos semanas que llevo utilizándola estoy completamente satisfecho con la inversión que he hecho. Como profesional autónomo y con mi propio punto de recarga instalado en otro punto de suministro, me voy a ahorrar en torno a unos 200 euros de combustible que mensualmente necesitaba para realizar mis trabajos. Si a ello sumamos que no voy a tener que estar cambiando todos los años el aceite, que no voy a tener desgaste de embrague ni de frenos, que se paga en torno a un 35% menos en el impuesto municipal, que en muchas localidades estacionaré gratuitamente en la zona azul y muchas más ventajas que os iré contando según vaya viendo, esta es la mejor inversión para cualquier profesional que utiliza diariamente su furgoneta para trabajo. Pero eso sí, siempre que tenga su propio punto de recarga, contratando para él un plan vehículo eléctrico con el que actualmente el coste por kilovatio de recarga desde la 1 a la madrugada hasta 7 de la mañana es de 3 céntimos más impuestos, con lo que la carga completa de esta batería de 50 kilovatios hora sería de en torno a 1,50 euros. Y si además, como en mi caso, en la vivienda habitual tienes paneles solares y puedes acumular en torno a 8 o 10 céntimos el kilovatio vertido como es en mi caso, por cada kilovatio que almaceno en la batería virtual, me sirve para compensar más de 3 kilovatios en la carga nocturna en el punto de suministro donde tengo el cargador. Os iré contando más sobre este tema. Os recomiendo, si vais a comprar cualquier vehículo industrial de Stellantis, que le incluyáis el pack de asistencia al estacionamiento. Sinceramente, me ha sorprendido su gran utilidad. Iré subiendo más contenido según vaya utilizando esta impresionante furgoneta eléctrica. Os dejo con algunas imágenes para que veáis algunos de los detalles más importantes. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir aviso de cuando suba más contenido. Puedes preguntarme cualquier cosa sobre este vehículo en la sección de comentarios. Y no olvides echar un vistazo a la descripción del vídeo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.